Y bueno, fíjate, mi vecino comenzó a tomar los suplementos, ¿verdad? Y yo vi los resultados que tuvo mi vecino con los productos, ¿verdad? Sin embargo, te voy a contar dos partes. Mi historia tiene como que dos partes, ¿verdad? La historia es cuando inicié y me registré. Y luego cuando el Valais no se fue, yo me fui del Valais y luego retorné. Entonces, fíjate, gracias al resultado de mi vecino, ¿verdad? Pues evidentemente le pregunté. Y él me comentó, chamos, son unos productos, son unos suplementos nutricionales. Están llegando que Venezuela es increíble. Tienes que probarlo. Y yo, lo único que me dijo, pues, ven a probarlo. Y dije, bueno, voy a probarlo. Y fíjate lo que hizo mi patrocinador. Me dio tres muestras. Me dio lo que es la muestra de la aloe vera. Me explicó que la aloe vera es una bebida refrescante que te ayuda con el sistema digestivo. Aclaro, pequeño descargo de responsabilidad. Los suplementos del Valais no son medicamentos, no son medicinas, no son pastillas, no son ningún tipo de fármacos. Son tallos, raíces, hojas, plantas, trituradas y compactadas en forma de tabletas, polvo y líquido. Eso es lo que es el Valais Nutrition. Lo demás, déjaselo a los científicos. Si estás de acuerdo, pon un 2 en el chat. Pon un 2, pon un 2. A ver, quiero ver 2, 2, 2, 2. ¿Estás de acuerdo? Déjalo a lo complicado a los científicos y más bien, ocúpate tú de la parte sencilla que es asegurar de tomar. Muy bien, veo el chat reactivo. Ajá, están todos despiertos. Muy bien, perfecto. Así que, fíjate, me dio las tres muestras del producto. Yo con el aloe vera sentí mucha frescura en mi estómago. Yo antes de tomar estos suplementos tenía muchos problemas digestivos, mucho acné en mi cara y estaba súper delgado con una barriga que parecía, me decían que parecía perro de rancho, Snoopy. Y fíjate, con el aloe vera sentí mucha frescura. Luego me dio un té y me dijo, esto es un té que te va a quemar grasa. Yo dije, ¿qué grasa me va a quemar? Estoy flaco. No importa, que traje la barriga, ¿ok? Pero te va a dar energía. Y lo que no me atidió mi patrocinador era que el té estaba caliente. Me lo tomé y me quemé la lengua. Todavía me acuerdo hasta el día de hoy. Pero bueno, fíjate, gracias a esa primera exposición, experiencia, con la toma de esa muestra de producto, yo con el té, yo en particular, ¿verdad? A los 10 minutos fui al baño. Cosa que para mí, yo a veces pasaba hasta 3 días sin ir al baño. Alguien que está por aquí presente, que tenga de repente ese pequeño inconveniente que no va al baño con frecuencia, pon uno en el chat, si no, no lo ponga. ¿Ok? Pero bueno, fui al baño, me acuerdo que le dejé el baño perfumado, pero bueno, salí con mucha energía. Y luego me dio lo que es, el batido. ¡Wow! Me acuerdo de ese primer batido. O sea, si tienes pareja, descríbeme en este momento cómo fue ese primer beso con tu pareja. ¡No lo puedes describir! Yo me acuerdo que ese primer batido que me dio mi patrocinador fue como amor a primera vista. O sea, fue ese primer beso o contacto con la nutrición. Y me acuerdo que cuando me lo tomé, me supo, ¡ay, gloria! ¡Fue fantástico! Así que anota esto, asegúrate de que cada vez que tú entregas un producto de Radies Nutrition, así sea para dar una muestra, una muestra bien dada y bien entregada y bien preparada, puede atrapar a una persona para que se vuelva al cliente o se vuelva al distribuidor o, ¿por qué no?, pueda ser tu próximo campeón en tu organización. Así que fíjate, tomé los suplementos con esas muestras y luego me dijo, chamo, la forma en que tú tengas un resultado con esto es que le des continuidad. Si quieres continuar, te puedo armar un programa para que puedas tener un resultado. Anótale ahí. Tienes ya tu programa armado para lograr un resultado visible que se te note. Fíjate, me tomó tres retos de 21 días para comenzar a desarrollar los nuevos hábitos saludables que me iban a permitir a mí tener un resultado visible. Así que, descargo de responsabilidad, una persona promedio puede bajar o subir de media libra a una libra por semana. En mi caso particular, en mi experiencia personal, a mí me tomó tres retos de 21 días lograr bajar 6% de la grasa del abdomen, ese salvavidas o esa lipa, como diríamos en Venezuela, ¿verdad? Y pude lograr aumentar 10 libras en masa muscular. Y, amigos, eso fue hace muchos años atrás. Así que, lo importante de esto es que tú siempre puedes estar actualizando y renovando tu resultado personal. Porque la gente, cuando tú te ven en la calle o te ven en las redes, no saben que tienes 20 años tomándote la nutrición y que, de repente, por descuido, estás como estás. Eso no pasa nada. Eso es aquí entre nosotros como somos socios de negocio. Pero allá afuera en la calle, cuando tú te quitas el pin, ¿verdad? Y sales a la calle, al mundo normal, estás igual que yo. Estamos en las oportunidades igualitarias para todo el mundo. La gente no sabe que aquí hay equipos de presidentes, que hay futuros. O sea, aquí hay una persona que está a punto de hacerse equipo del chairman. Véjense, Alberto Rebollo, mi pana. Véjate, cuatro diamantes. Increíble. La gente no sabe el juego de los pines allá por la calle. Aquí en el Baralife, sí. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Trata siempre de renovar tu resultado, de convertirte en tu mejor versión. ¿Ok? Así que, gracias a ese resultado, pues eso me dio la confianza. Y yo me registré, inicialmente, por el descuento. ¿Ok? En aquel entonces, cuando yo me registré, no existía lo que hoy hiciste como la figura del asociado preferente o el cliente preferencial. ¿Verdad? Porque a veces estás en otro país, en otro continente. Pero bueno, existe ya esta figura. Así que yo me firmé, ¿verdad? Y así como me firmé por emoción, me acuerdo que después yo dejé el negocio porque no me estaba entrenando con constancia. Y amigos, si me pasó a mí, te puede pasar a ti en este 2022. O si te pasó, te puede haber pasado anteriormente. Así que te voy a dar una sugerencia. Nunca, 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 por nada del mundo, te despegues de tu sistema de soporte. Nunca. Porque mira, eme aquí, yo me registré por emoción y me fui como por una temporada más o menos de retiro a continuar lo que estaba haciendo. Me terminé de graduar de piloto comercial. Trabajé casi cuatro años y medio. Y vine para los Estados Unidos. Mi plan era a trabajar de piloto comercial. Y cuando llegué a este país, ¿verdad? Pues me conseguí con un wow. O sea, dije, qué impresionante, ¿no? Así que empecé a meter diferentes aplicaciones en líneas aéreas y nadie me contrató. Así que terminé haciendo los trabajos que hacemos todos los inmigrantes recién llegados. Empecé a cortar grama, trabajé en masonero, trabajé en mitad de piscinas, trabajé en construcción. Hasta que recibí la llamada de mi patrocinador. Anota, leí. Estoy seguro. Voy a hablarle aquí a dos tipos de personas. Al nuevo y al que tiene un poco más de tiempo en el negocio. ¿Ok? Ahí te va. Gracias a que mi patrocinador nunca perdió el contacto conmigo, a pesar de que yo no estaba haciendo volumen, a pesar de que no estaba viendo los eventos, ¿verdad? Pues esa llamada que me hizo Juan Miguel, ¿verdad? Mendoza, ¿verdad? Que es mi patrocinador. Fue una llamada como de rescate. Y mira, aquí estoy. Me volvió a vender el proyecto de Herbalife y el sueño. Y como me agarró en mi estado emocional que estaba por el suelo, ¿verdad? Pues esta vez yo regresé a Herbalife por desesperación. No entré por inspiración, porque ya Juan Miguel estaba ganando mucho dinero. ¿Ok? Yo regresé a Herbalife porque estaba desesperado. Y me promovió el siguiente evento. Que en tu caso puede ser el siguiente Zoom. El siguiente, la siguiente oportunidad de negocio. Que le decimos en el término Herbal, el Herbalife Opportunity Meeting, el HOM. Si eres nuevecito, te vas a ir familiarizando con diferentes terminologías que vas a escuchar. ¿Ok? Entonces aquí le voy a hablar al nuevo, explicándole un poquito qué es lo que significa el HOM. Que es el Herbalife Opportunity Meeting, ¿verdad? Y a la persona que tiene un poquito más de tiempo. Y mira esto. Regresé por desesperación. Y me dijo que el siguiente evento era una extravaganza. Anótale ahí. La extravaganza es para nosotros como el Super Bowl para los americanos. Es el evento más importante del año. Porque es la celebración anual de la compañía. Es la gran fiesta. ¿Ok? Herbalife Nutrition. Y en ese evento, mira esto. Tú nunca sabes qué historia te puede inspirar. A mí la historia, ya dejo Miguel, ya la... O sea, olvídate. A mí, en ese evento, me atrapó una historia de una señora mexicana. Que se llama Otilia Pulián Caballero. De la Sierra de Oaxaca. Una señora indígena, como un burro, sin saber leer ni escribir. Viviendo en una choza de este video. Y sin el apoyo del esposo. Y esta señora, ese día, digo, menos mal que pasó a contar el testimonio. ¿Cuántas veces te han pedido que cuentes el testimonio en una presentación? Y a veces, te da pena. Pero no es por el negocio. Es porque no has hecho la actividad. O no estás haciendo los números. Decir que ganas lo que ganas. Amigos, anota esto. La magia de este negocio está en la magia del... Como si en Ron... La magia del tiempo parcial. ¿Tú sabes cuántas personas, cuando llegan el día 30 o 39 del mes, depende del mes, por 200 o 300 o 400 o 500 dólares, tienen problemas con su matrimonio. Tienen problemas con su familia. Tienen que comenzar a endeudarse. Porque no tienen ese ingreso extra. Dice nuestro excelente Michael Cole. Si tú tienes una maquinita en tu cocina vieja. Pero esa maquinita la haces así, chiquín. Y te produce 50 dólares. Y ese chiquín, eso es 50 dólares. Chiquín, chiquín, chiquín. ¿Tú votarías esa máquina? No. Así que ese chiquín significa que cada vez que tú haces los números y hacer la actividad para conseguir un cliente, puedes correr el riesgo de comenzar a generar ingresos de inmediato. Y no tienes que esperar que llegue el día viernes o el día 15 para arrancar. Así que, seguimos aquí, perdón. Me quedé pegado. Me emociono. Me quedé pegado con la primera parte. Así que fíjate, ahí está. Me grabé el piloto comercial. Y ahí comenzó mi travesía. Gracias a esa travesía, pues regresé determinado. Hacer que las cosas sucedieran para mí. Porque si pasó para Otilia, ¿por qué no puede pasar para mí? Disclaimer. Pero siempre y cuando hagas la actividad, te entren, te capacites y te mantengas en la jugada. Así que ahí comenzó mi trayectoria. Comencé en Miami con tres mudas de ropa y 300 dólares en el bolsillo sin conocer a nadie. Por cierto, Juan Miguel ya se había regresado para Venezuela. Así que también me tuve que comenzar a buscar dónde entrenarme. Y fíjate, en ese evento, conocí una señora que hasta el sol de hoy estaré eternamente agradecido. Se llama Zulay Rosales. Y esta señora se había venido de Los Ángeles. Había manejado tres días desde Los Ángeles, California, hasta ese evento en Orlando, Florida, a esa extravaganza. Y la conocí en ese evento. Le comenté mi situación. Y me dijo, chavo, si tú quieres, te puedes venir conmigo. Pero te aclaro algo. Me estoy divorciando. Tengo tres hijos. Te puedo dar posada por un tiempito. Pero no te puedes quedar pegado como chicle ahí. Y bueno, para allá voy. Y me expliqué con ella para Los Ángeles. Y para mí Los Ángeles, California, fue mi escuela básica. Digo, wow, tengo tanto que agradecer a la gente de Los Ángeles, de verdad, infinitamente. Mucha gente. Paco Pérez. Por supuesto, los grandes líderes allá. No quiero que se me olviden los nombres. Xiomara. Rebollo. Reinado por Sili. Bueno, por supuesto, la familia Yañez. O sea, un montón de... Hoy en día son leyendas del negocio. ¿Quién fue el presidente? Por supuesto, Gabriel Sandoval me adoptó. Gabriel Sandoval me adoptó. Y no era de su línea. Pero dirán que yo entendí, porque es la filosofía que tenían ellos, que no importa quién sea tu patrocinador, todos venimos del mismo lineaje que es de Mark Hughes, que es el fundador del Baray. Así que me recibieron, me adoptaron, y ahí comencé mi negocio en Baray, en Los Ángeles, California, en Santa Ana, por cierto. Iba a los entrenamientos en el autobús. Y aquí voy a comenzar, porque yo voy a dejar las láminas, pero tengo aquí mi presentación PowerPoint como mi patrocinador en papel. Así que fíjate, yo voy contando mi historia y voy a ir dándole valor con la experiencia. Así que me acuerdo que en esas clases, en lo que llamaban la Universidad del Éxito, que cada martes y cada jueves daban un tema. Y me dijeron, mira, no pretendas graduarte de médico viniendo un mes a la Universidad del Éxito, porque esto es una universidad que siempre se está renovando la información, porque está en constante evolución. Espero que lo hayan apuntado. La Universidad del Éxito, que funciona martes, jueves y sábado, o si depende de cómo te estén entrenando, si es lunes, miércoles y viernes, ¿verdad? Siempre la información va a ser, yo, gracias a Dios que es la misma y no la cambian, porque si siendo a veces la misma información, la gente no la pone en acción, y la gente se la cambian, menos mal que es la misma. El tema es el mismo, el producto, el plan de mercadeo, ¿verdad? Pero la única diferencia la hacemos nosotros, ¿verdad? Así que fíjate, me acuerdo que en esas clases explicaban acerca de la importancia de lo básico, de tomarte bien el producto, para que tengas un resultado, de portar el botón o portar la marca y de hablar con la gente. Y me dijeron, hazte experto, hazte profesional en lo básico, como dice Eric Worley en su libro de GoPro, que te lo sugiero que lo puedas leer o escuchar en audio, ¿ok? Hazte un experto, hazte un profesional en las cosas básicas, y luego comienzas a, por supuesto, agregar otras herramientas para que puedas ampliar tu red. Así que me dijeron, te vamos a ayudar a que puedas comenzar a construir tu base de clientes. Y yo entendí que si yo no vendía, pues no comía. Y te soy muy sincero, aquí me voy a abrir mucho con ustedes. Había días en que a veces no vendía nada, pasaban a veces una semana, dos semanas, y lo único que me mantenía a mí vivo con la llama encendida, era que cada vez que llegas a estas presentaciones, yo salía renovado. Pues si no puede ser, no puede ser que esta gente venda y yo no venda. ¿Será que, no sé, tengo la mala suerte de estar encima de mí? Entonces entendí que también tenía que trabajar en mi mentalidad. A mí no me gustaba leer, ¿ok? Hoy en día, evidentemente, entendí que la importancia es la lectura, porque así como uno se alimenta con comida, pues hay que darle alimento a la mente. Así como haces ejercicio físicamente, tenemos que ejercitar diariamente este músculo, que es la mente. Amigo, los pensamientos hay que cuidarlos. Cuídate de quien te rodeas, porque de quien te rodeas, te pareces. Caminas, hablas, te expresas, te vistes. Todo tiene que ver con la influencia, ¿ok? Entonces fíjate, yo entendí que tenía que aprender a vender, ¿ok? Y como te digo, a veces había días que no vendía nada, y yo, cuando estaba en casa de Zulay, me acuerdo que cuando ella, muy buena gente, siempre me sentía conmigo, yo, no, gracias, por pena. Pero cuando se iba a dormir, yo me acuerdo que ella vivía en un townhouse, y yo dormía con uno de los hijos en el piso, ¿verdad? Él tenía su cama y yo en el piso para no pagarle tanto a Zulay, ¿verdad? Y en las noches yo bajaba, abría el refrigerador. Perdón. Abría el refrigerador y agarraba una cuchara y le raspaba lo que había sobrado de comida en el Tupperware. Y lo dejaba otra vez plano, y me iba a dormir otra vez. Zulay de repente, si está conectado, pero te está enterrando. Me agarra la comida de noche, ¿no? Pero, amigos, o sea, yo no sé si tú tienes en este momento comida en el refrigerador, yo no sé si en este momento tú estás pasando por alguna necesidad económica o de salud, pero anótale ahí. Todo es temporal. Lo puse ahí en mis redes sociales. No somos un árbol que estás plantado ahí. Tú puedes cambiar. Así que comencé a aprender la habilidad desde las ventas y luego entendí la importancia de hacer los contactos. Y comencé a contactar gente. Cuando iba a las clases, me iba a las clases en el autobús. Y en el autobús, ahí vienen que yo le... Me decían, hable con todo el mundo, porque la pena no paga las cuentas y con pena no compras comida. Entonces yo le hablaba a todo el mundo. Y me acuerdo que esos primeros contactos, en Los Ángeles de California, conocí a una chica en el autobús. Esa chica le hizo un contacto personal. Luego le hizo una cita. Hice una llamada, perdón. Luego hice una cita. En esa cita hice una presentación. Y en esa presentación hice una venta. Luego cuando diía el seguimiento, ella me dio el referido. Y el referido era la persona que le estaba alquilando el cuarto. Esta chica me trajo a una persona. Esta persona se registró. Se hizo distribuidor. Se hizo supervisor en línea con la persona que conocí en el autobús. La persona en el autobús se dejó robar el sueño. Dejó de ir a las clases. Dejó de escuchar al patrocinador. Dejó de ir a los eventos, ¿verdad? Y se empezó a arrodillar de la gente incorrecta. Y vienen que hoy en día, esa chica del autobús, que le estaré totalmente agradecido, no está en el negocio. Se salió de Herbalife. Pero vienen que la persona que... La chica del autobús se salió de Herbalife, pero me trajo a esta persona referido. El poder de los referidos. Y esta persona es hoy en día, miembro del equipo del GERD que está allá en California, que se llama Macarena Pérez. Ahí está. Tú nunca sabes dónde puede venir tu siguiente tabulador. Le está dando al nuevo y al viejo, ¿no? Así que seguí con las demás herramientas y luego comencé a trabajar con los anuncios en las revistas. Comencé a trabajar colocando anuncios en los clasificados. Todavía no estaba esta revolución del internet. Así que tenés que pagar para poner la publicidad. Comencé a colocar publicidad. Y en Los Ángeles, California, comencé a desarrollar una base de clientes. Con esa base de clientes, si te das cuenta en esa foto, pude comprar mi primer carro que me costó mil dólares. Mil, me costó menos que una bicicleta. Pero ya tenía un transportation. Pero ese carro, ya llegaba a las clases y lo paraba súper lejos porque tiraba humo, tenía un bote de aceite. Pero ya no andaba en el camión. Entonces, una cosa se me llevó a la otra. Y de Los Ángeles, que estuve un año en Los Ángeles construyendo mi base de clientes, ¿verdad? Ya tenía este equipo tabulador allá en Los Ángeles. Me comencé a viajar para Arizona porque en Arizona se estaba abriendo el mercado latino. Así que comencé a colocar anuncios de prensa en Arizona y yo viajaba los fines de semana para tener esos anuncios de prensa. Viajaba los fines de semana. Por cierto, me iba con Alex Fernández y me iba con Juan Carlos Yigarto y rentábamos una sala de un hotel, ¿verdad? Me acuerdo que yo tenía que pagar una línea de 1-800 para responder las llamadas. Pagábamos el hotel, las llamadas de teléfono, la estadía. Y al cabo de tres meses le digo yo a Juan Miguel, me dice, chavo, ¿cómo vas con el plan de expansión? Le digo, bien, pero me está haciendo muy caro. Me está dando todas las ganancias en gasolina, en viajes, en hoteles. Y Juan Miguel me dijo, chavo, tienes dos opciones. O te quedas en Los Ángeles y si estás bien como estás, fantástico. O te mudas para Arizona. Y dije, guau, qué inteligente de ella, ¿no? Así que yo agarré y me moví para Arizona y me dijo esto, chavo, si te vas a mover para Arizona o donde sea, anota esto, siempre busca vivir en la mejor zona de la ciudad. Así sea que vives en un hueco. No importa. Tú no vas a llevar nunca tus distribuidores a tu casa. Nunca muestras tu debilidad, nunca muestras el zapato roto, dice Michael Cole. Nunca muestras tu debilidad a tu bajoline, porque la gente no tiene, lo que no es importante decir es importante que no lo digas mientras estás construyendo. Ojo, no es mentir, es lo que no es importante decir, no lo digas. Así que comencé a colocar esos anuncios en el periódico y me acuerdo que yo colocaba más o menos un promedio como de 5 o 6 anuncios, ¿verdad? La gente llamaba y más o menos eran los números así. De cada 100 llamadas, de cada 100 llamadas, ¿ok? Más o menos como el 20% iban a la reunión. Y me acuerdo que a veces la gente iba a la reunión y la gente se salía cuando uno decía que era de venta. A veces me tocaba dar la H&M, Alex Fernández en primera fila, Juan Carlos Gagardo y yo a la reunión. O sea, amigos, nosotros soportamos muchas cosas, se nos salía la gente de la sala, como si hubiesen dicho partida, llegó la migra. Increíble, ¿ok? Pero entendimos que era un proceso, entendimos que era parte del negocio, pero ahí viene que por no dejar y por darle y darle y darle, ¿verdad? Me acuerdo que llegó un punto en que llegamos a tener hasta 50 invitados y de cada 50, 12 hacían distribuidor y uno, 12 hacían supervisor. Y miren esto, de continuar con los anuncios y creer en el sueño, en el proyecto, de ese anuncio de periódico salió una persona que hoy en día es una persona que fue a acompañar a una persona a esa reunión, esta persona se salió de la reunión, pero la persona que la acompañó, que se llama Magdalena Mata, ella, ¿verdad? Yo agarré el cuadro del registro, dije, ¿quién se llama Magdalena Mata? La llamé, le dije, oye, esto es una reunión, pero se salió. Sí, sí, me di cuenta que eran de ventas. Dije, bueno, pero está bien, pero si no quiere vender, usted conoce a alguien que le puede interesar subir o bajar de peso. ¿Bajar de peso? M aquí, soy yo. Le hice una cita, hice una presentación, fui a su casa y le vendí un paquete. Esta persona, yo tenía que ir casi que 45 minutos para ir a pesarla, a medirla, ¿verdad? Y miren lo importante, por hacer ese seguimiento semanal, en persona, esa persona se hizo distribuidor, después se hizo supervisor y hoy en día es miembro del equipo de millonarios. Y por cierto, está en México. Amigos, ya te dije dos historias, la del autobús y ahora la de la anuncia de prensa. Todas las herramientas funcionan. Y esta persona, por cierto, por darle un buen seguimiento, esta persona me refirió a una vecina que, ves, todos tenemos una vecina. La vecina la vio a ella bajar de peso, la vecina le preguntó y ella me dijo, mire, sabes que tengo una referida, se llama Susana Calderón, ¿ok? Va a venir para acá y le dije que tú le explicas. Y yo le dije, sí, yo le explico. Y fíjate, esta persona compró los productos, se registró y hoy en día es equipo de millonarios 7.5. Y esta persona, un día se fue a hacer las uñas a través de un contacto personal, la señora que le decía las uñas, ¿verdad? Le dio el botón, escucha la historia, todas las herramientas funcionan, te estoy explicando que todas las herramientas funcionan si tú haces que funcione la herramienta. No es la herramienta, es que uno tiene que hacer que la herramienta funcione con los números y siempre tener la actitud de un millón de dólares, ¿ok? Esta persona, cargada del botón, la señora de la suya le preguntó, me interesa tu botón, pierda peso, ah, estás interesada, cuento algo corto, igual, presentación, le vendió, se firmó, se hizo el servidor y hoy en día es miembro del equipo millonario. Esta persona, miren, miren como los millonarios, esta persona, venía a Navidad y de Navidad, yo le dije, mira, ¿sabes qué? Navidad, qué mejor regalo que le regales a tu familia un producto de Herbalife, ya sea una crema, un champú, este, si tienes hijos, si tengo hijos, regale un producto de línea de 24, si son gente joven, activa, ¿sabes? Esta generación quiere estar pirrayado, bueno, le regaló un producto a cada uno de sus hijos y de sus hijos, una, se interesó por el batido de línea de 24, tomó el producto, tuvo un resultado, cuento algo corto, hoy en día es miembro del equipo millonario. Esta persona trajo a la hermana y la hermana se firmó por sentido de pérdida porque vio que la hermana comenzó a ganar dinero y dijo, mejor me firmo, ¿ok? Mejor me firmo, pero se firmó, ¿por qué? Porque vio resultados, anota esto, asegúrate de tener resultados constantemente, se firmó por el resultado de la hermana y hoy en día esta persona es miembro del equipo millonario y esta persona comenzó a traer más gente y abajo esta persona hay como 4 o 5 más tabuladores, mire todo lo que comenzó por un anuncio en el pedido, todo funciona, todo funciona, ¿ok? Y luego comencé a desarrollar otro, otro grupo en la ciudad de Tucson, hice lo mismo que hice cuando estaba en California y Arizona y comencé a viajar para Tucson, lo mismo, anuncios de prensa, contactaba gente en la calle, ¿verdad? Y de esos anuncios de prensa hacía 2 H&M por semana, tenía más o menos como un promedio de 60 convocatorias, ¿verdad? Y de ahí hacíamos 5 o 6 reuniones al mes y me salía un distribuidor, un distribuidor, pero la ley de la acumulación del efecto compuesto del ETC que también es muy bueno, ¿verdad? Empecé a acumular distribuidores, ¿verdad? Y ya después comenzaba a firmar que si 4 al mes, 5 al mes, me salía 1 o 2 supervisores, cuento un largo corto de ese trabajo intenso de estar viajando todos los fines de semana para Tucson, pagar hotel, rentar la sala, dar la reunión, salieron 3 equipos del tabulador, 3 equipos del Get, ¿ok? Seguimos. Seguí trabajando con mi plan de trabajo en Arizona y a través de hacer seguimiento, a través de hacer seguimiento, ¿verdad? Es muy importante que lees seguimiento tanto a tus clientes como a tus distribuidores, ¿verdad? A través de un seguimiento, yo trabajo a cualquier nivel, ¿ok? Esta persona trabajó a esta, trabajó a esta, trabajó a esta, y a través de un seguimiento, en sexto nivel, vi que había personas que estaban interesadas y que los demás estaban dormidos. Uno porque estaba llegando a existence, la Navidad, otro porque estaba deprimido, otro porque estaba de vacaciones, otro porque no estaba dando las clases, pero tú nunca sabes dónde está tu campeón y sabes que esta persona que era mi sexta línea, sexta línea, se convirtió en mi primera línea, hoy en día esta persona a través de un buen seguimiento es miembro del equipo del Get con 6 Get debajo de ella. Así que, amigos, el seguimiento funciona. Por eso es que este producto no se vende en ninguna tienda ni en ningún otro mercado porque en la venta te va a dar dinero para que puedas pagar tus cuentas, pero en el seguimiento dice Jim Rohn, que si no lo has escuchado, no lo has escuchado, te invito a que lo escuches, Jim Rohn, buscálo en YouTube, ¿verdad? En el seguimiento hay una fortuna. Así que, ahí está, seguí trabajando, seguí trabajando, seguí trabajando y luego cuando comenzar las redes sociales a comenzar a colocar anuncios en las redes sociales. Amigos, si la red social es gratis, ¿por qué la vas a desperdiciar? Pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos y colocamos en las redes porque hay que ser congruentes. Mira, si estaba yo cuando estaba tomando productos, mira el resultado, resultados con el producto, mi esposa, hoy en día hago el negocio en pareja, Bueno, fíjate, fueron siete años intensivos de sembrar para crear todo ese grupo que les mencioné y pude comprar, evidentemente, mi primera casa en los Estados Unidos, después de estar tomando en el piso, siete años de trabajo intenso, constante, perseverante, trabajo duro, arduo, muchos no en el camino, mucha gente que se burlaba de mí, pero eso me daba más bien más fuerza, ¿ok? Comencé a desarrollar la organización y pude comenzar, evidentemente, a moldar la casa con los ingresos de las regalías, ¿ok? Esto que tú construyes, que has escuchado que se construye a través de desarrollar los supervisores, ¿ok? Y bueno, en el camino conocí a mi esposa, pasamos, ¿ok? Y bueno, algo que me encanta, me apasiona esta compañía es que te da la oportunidad de soñar y de soñar en grande, ¿ok? Yo dejé mi carrera de piloto comercial porque evidentemente ahora tener la oportunidad de tener la flexibilidad de tiempo de que tú puedas tener la oportunidad de viajar, como estuvo José Gregorio hace poco que estuvo en España, estuvo en Italia y digo, wow, estuvo en Francia, si es chavo, ¿qué haces en Francia? No sé, porque aquí se puede volar, ¿ok? Increíble. Panamá, Francia, Portugal, Medellín, Italia, y las vacaciones, amigos, no hay nada tan sabroso, tan gratificante que por el trabajo duro, ardo, constante y perseverante, tú y yo tenemos la oportunidad de ganarnos estas increíbles vacaciones que nos da la compañía, ¿ok? Hemos estado en varias vacaciones, recientemente estuvimos en las de México y bueno, como decía José, hoy en día he encontrado este es mi nuevo resultado, por cierto, mis 48 años de edad, así como me veo hoy en día, y el año pasado, los 47, gracias a haber visto un video en YouTube de una señora que comenzó a hacer triatlones a los 47, hoy en día esa señora tiene 92 y sigue haciendo triatlones, digo, Dios mío, es que no hay edad, no hay edad, digo, si Gabriel Sandoval, imagínate con 60 y pico, hoy en día tiene un poquito más de edad, pero sigue corriendo, amigos, la vida es un maratón, la vida es un triatlón, tú eres un triatleta, tienes que ser mamá, papá, esposo, patrocinador, mentor, vender, reclutar, patrocinar, eso es lo que se llama un atleta, tú eres un atleta, tú tienes dores y talentos que el creador nos da para llevarnos al servicio de la comunidad, y amigo, yo encontraba en este deporte pues disciplina, fortaleza, han habido días de entrenamientos en que no he querido ni siquiera ir a entrenar, pero ahí es donde se demuestra el campeón, han habido veces en mi carrera en que he querido tirar la toalla, pero ahí es donde se demuestra el campeón, han habido momentos en mi carrera en que he querido renunciar, pero ahí es donde se demuestra realmente de qué manera estamos hechos, de esos libros que estamos leyendo, de esos álbumes que estamos escuchando, cada vez que tú dices, no estoy vendiendo, tú necesitas la reunión, la reunión no te necesita, tú necesitas la reunión cuando te sientes malo, deprimido, se vale estar deprimido, se vale estar mal down, pero cuando estás down, tiene una cosa, si quieres llorar, lloremos en la ducha, pero lloras en la ducha y nadie se da cuenta, porque somos seres humanos, pero cuando sales de la ducha, sales de la calle y te remangas las mangas porque vienen que tu familia te está viendo, tus hijos te están viendo, tú te estás viendo, y qué tipo de vida quieres tú para tu familia en el futuro, quieres tener esa calidad de vida y no tanto por lo material, como es decir Ron, no es por lo que vas a ganar, sino por la persona en que te vas a convertir, por ese Iron Man, por esa Iron Woman, que ya lo eres, eres una super mujer, eres un Superman, tienes que buscar ese superhéroe que está dentro de ti para que despiertes de nuevo esa pasión y salga a la calle a poner las cosas en acción, así que comencé a trabajar con las redes sociales, bueno hoy en día como te dijo José, viví en Arizona y de Arizona tuvimos la oportunidad de, era un proyecto, era un proyecto que no se daba por una y otra cosa, por una y otra cosa, por una y otra cosa y mira amigo, no todo lo que pides se va a dar en el instante porque esto no es Walt Disney, pin, varita mágica, van a haber cosas en el camino que te van a poner a prueba que tanto deseas tener y anhelar ese sueño, hubo muchas trabas para venir acá para la Florida, muchos retos que mucha gente no sabe, pero bueno hoy en día gracias a Dios estamos aquí, pudimos mandar el carro por tierra, pagar solamente el transportar el carro por tierra, bueno costó plata, la mudanza, o sea la mudanza, disclaimer, pero fueron más de, de seis simples, bueno diez, diez mil, tú hola, imagínate, imagínate cuándo, o sea, y poderlo pagar con tranquilidad amigos, o sea, no es el dinero, es que el dinero te da opciones, te da comodidad, te da tranquilidad, cuando tienes a alguien, a alguna familia que está pasando por un momento de reto personal, en un hospital, en una clínica amigos, sabes cuánta gente ahí está ahora que no ha comido, o que no tiene cómo pagar la renta, o que no sabe si va a llegar hasta encima y va a tener un pavo, o que viene la novedad y no tiene para darle a su familia, eso no te mueve, eso no te mueve, la fibra intestinal, tiene que ver algo que realmente te saque lágrimas, que te hagan volver a despertar, volver a comprar el sueño, volver a comprar ese proyecto, decir, ¿sabes qué? Voy a comenzar una vez más, voy a reescribir en la página nueva de mi vida, se va a acabar esto, y voy a ponerme en acción para que las cosas sucedan para mí, y comenzar a trabajar en las redes sociales, empezamos a comenzar con una campaña de redes sociales, hacemos una hora que se llama el Power Hour, y en esa hora de poder, que son cinco bloques de 20 minutos, hacemos interacciones, damos like, damos corazones, hacemos comentarios, me meto en páginas, por ejemplo, venezolanos en Arizona, venezolanos en Utah, venezolanos en México, venezolanos en Tegucigalpa, bueno, cuento algo corto, yo todo lo que hago, hace como un, muestras tu vida a través de las redes, ok, tú quieres atraer a gente, pero hay que ser congruente con lo que decimos, con lo que colocamos en las redes, ok, yo no voy a decir, wellness coach, y la gente me ve comiéndome, no sé, una bolsa de chicharrones con pelo, y dos bolsas de coquebola de dieta, no, hay que ser congruente, o sea, como ya se han dicho, lo que te comes en privado, se va a ver en público, se va a ver en público, y miren esto, gracias a estar posteando, mi meta es hacer, colocar 10 historias, en todas las redes, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, y miren esto, recientemente, esto es reciente, de las redes sociales, de Facebook, hace cuatro días, me viene siguiendo una persona, bueno, siguen varias, ¿verdad? esta persona me dijo, ¿sabes qué? lo tengo siguiendo como cuatro o cinco meses, meses, y el juez me dijo, estoy listo, se registró, si se hizo preferente, me tomó dos horas registrarlo, porque se cae el internet, la paciencia, pidan por favor el don de la paciencia, si yo no hubiese tenido paciencia, lo mato, ¿sabes? lo pierdo, ¿ok? y compró casi 3 mil pesos en producto, imagínate, de Facebook, de las historias, porque me decía, no dejaba ver tus historias, y decía, bueno, algo vio, alguna comida, no sé, el ejercicio, o los viajes, o el estilo de vida, ¿sabes? no sé, pero algo vio, que le llamó la atención, porque amigos, allá fue en la calle, mucha gente, vende Herbalife, pero la gente, no compra el producto, te compran a ti, te compran a ti, por tu personalidad, te compran a ti, por tu personalidad, te compran a ti, como te ven a hablar, te compran a ti, por tu forma de ser, porque ven que eres congruente, que llevas una vida con equilibrio, entonces, ahí está, de Facebook, esta persona está en Tabasco, ¿ok? y una vez que ya lo tengo, ¿verdad? donde lo coloqué, en un sistema de soporte, está en el reto de 21 días, que es una plataforma virtual, que hoy día a los chicos jóvenes, les encanta todo esto de la tecnología, el Instagram, las redes sociales, así que, yo lo tengo ahí, para que se identifique, con otras personas, que no son de mi edad, que son de la edad de esta persona, muy bien, este, por cierto, el patrocinador de los Fit Couple, no estaba rayado, cuando reclutó a Jorge y a Disney, en la Concepción, así que no importa, no tienes que estar fina y rayado, ¿ok? solamente tienes que hacer el trabajo, de dar el contacto, colocarte el botón, hablar con la cantidad suficiente de gente, para que puedas compensar, lo que te falta en habilidad, con números, ¿ok? Luego de allí, al lugar donde nosotros, nos congregamos en nuestra fe, ¿verdad? Había una persona, que nos estaba viendo siempre, siempre, pum, nos preguntaron, había que por el producto, ¿ok? Se le hizo una presentación por Zoom, que le hizo mi esposa, por cierto, ¿verdad? Esta persona se registró, se firmó, se hizo preferente, y comprobó 225 dólares, y aprovechó la promoción de los 10 dólares off, de los nuevos preferentes. Entonces, amigo, apréndete y domina todas las, tengo un secreto, domina y aprende, todas las promociones que te puedes ganar, tú como distribuidor, y las que se pueden ganar, tus asociadas preferentes, porque ahí está la magia de construir un negocio, con velocidad, no es trabajar duro, es trabajar inteligente, trabajar inteligente, trabajar inteligente, con trabajo arduo, sí, pero es una combinación. Y luego, recientemente, acabo de firmar una persona por WhatsApp, esta persona, que pienso que está aquí en la llamada, ¿ok? ¿Ok? Esta persona me dice, chamo, tenía tiempo viniendo por WhatsApp, ¿ok? Y se decidió, me preguntó, le hice una presentación, es más, le expliqué el plan de mercadeo, le dije, ¿tienes WhatsApp? Sí, abre la cámara. Le expliqué el plan de mercadeo servilleta, anota esto, tengo que aprenderme, el plan de mercadeo servilleta, servilleta, distribuidor, supervisor, venta, mayoría de regalías, y ¿eviden qué? Dijo, quiero hacer el negocio, o sea, se registró, se registró ayer, ya hizo el examen, hoy en día le estaba dando unos datos básicos, ahí está, nuevo distribuidor de primera línea, estoy seguro que ella, porque tiene hambre de crecer, tiene apenas un año aquí, es de Venezuela, vive en Orlando, y estoy seguro que ella va a estar en el evento de arranque de año, con la mayor cantidad de gente posible, que es el January Kickoff. ¿Cuánta gente vas a llevar para este evento? ¿O para el siguiente evento de diciembre? Como cierres el año, es como le vas a abrir la puerta a la abundancia, del 20 o 23, pero todo va a depender, si vas a hacer como lo que hace la mayoría en esta fecha, se distraen, están pensando en el Black Friday, ¿qué Black Friday? Black Friday te va a llegar el 30 cuando tengas como pagar la renta de 6 Black, Black, novena, ¿sabes? ¿Ok? Tú puedes crear un Black Friday para tus clientes, promoviendo algún producto, si compras 100 puntos antes del día 24, le puedes promover una crema de mano, no sé, ideas, hay que ser creativo, así que amigos, todo esto tiene que ver con el sistema virtual, ¿Ok? Y tiene que ver con lo que es la estructura, ¿Ok? Acuérdate, buscamos gente joven, y esta gente que va a ser, que van a ser los sustitutos, ¿Ok? La generación de relevo, ¿Ok? Que van a ser los futuros, Michael Cole, Nani Rancel, John Tartor, Jerry Statham, Paco Pérez, toda esta gente que han sido leyendas, amigos, han sido leyendas, evidentemente ya viene la generación de relevo con la experiencia, de la gente que va abriendo brecha en el camino para nosotros, evidentemente, avanzar. Y ahorita estamos muy emocionados, estamos con el proyecto del Club Satélite, y te voy a ser sincero, yo no quería ser el club, mira, me estoy abriendo, no quería, me acordé, Javier, no hay que hacer lo que te gusta, hay que hacer lo que te conviene hacer, si sigues haciendo lo que te gusta, vas a estar igual, y para que las cosas cambien, te voy a cambiar, ¡Pum! ¡Vámonos! Así que comencé a participar de un sistema de soporte de clubs, a tener un máster de clubs aquí en diciembre en Tampa, y es a que tengo que ir a aprender, porque cuando yo hice el club de nutrición, hace siete años, no es lo mismo de ahorita, tenemos que estar siempre renovando la información, amigos, no te puedes quedar en la época de la carreta, o de 1980, no, hay que estar siempre renovando, 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 y aprendiendo desde que ya tiene el resultado, allá afuera en la calle, vas a escuchar las gallinas cacarear, pero no te jutes en el corral de las gallinas, porque vas a cacarear como gallinas, tienes que juntarte con las águilas, con la gente que está haciendo la actividad, la gente que está en caliente, la gente que está activa, la gente que tú ves en el VIP Platinum, pégatele como garrapata, pégate con la gente que tiene la actitud correcta, que tiene las ventas, que tiene el resultado, y esa gente te va a inspirar, siempre y cuando te pongas en acción. Así estamos muy emocionados, estamos ya con nuestro proyecto del Club Satellital, ¿verdad? Que ya estamos a punto de abrir, los retos de transformación, ya dije que trabajamos con los retos de 21 días, y la comunicación, amigos, para mí la comunicación es clave, ¿cómo te estás comunicando contigo cuando te las das en la mañana? ¡Ay, qué güey! No, 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 o sea, ¿cómo te comunicas contigo con los demás? Tener una buena comunicación con tu vida ascendente, siempre agradecidos. Mira, el único trabajo que hizo tu patrocinador fue darte la oportunidad, del resto depende de ti, el cheque no llega al nombre de Juan Miguel, llega al nombre mío, pero estoy realmente agradecido porque Juan Miguel nunca dejó de tener esa fe y esa visión a futuro de que algún día algo iba a pasar conmigo, ¿no? Así que asegúrate de tener una buena comunicación con tu línea ascendente, siempre agradecido y con tu línea descendente también, porque tú nunca sabes por qué situaciones están pasando ya ahorita. Dice Jim Rohn, la vida es como, son buenas estaciones de la vida, vas a tener invierno, vas a tener verano, vas a tener otoño, vas a tener primavera. Y ahorita, amigos, es el momento de sembrar para que puedas cosechar en enero y en febrero, que cuando viene la ola, tienes que comenzar ahorita en noviembre, diciembre y enero, son los tres meses más importantes, viene la recalificación al 50%, viene muchas cosas, ¿ok? Y amigos, cuando tú veas un PIN de equipo de tabulador y tú eres supervisor, tienes que ser así, yes sir, esto es filosofía de vida, amigos, o sea, es filosofía de vida, cuando tú veas estas leyendas, Paco Pérez, Michael, toda esta gente que había dos brechas en el camino, tienen un PIN más grande que el tuyo, siempre es, yes sir, ¿ok? Siempre promocionar el PIN más grande, ¿sabes? El respeto al PIN siempre por arriba de todo. Así que tú estás ganando 30 mil en el club y llega un presidente, hey, es presidente, amigo, o sea, hizo el trabajo, tiene PIN de presidente, se sudó ese PIN, no es que le llegó un Fórmula 1 y tampoco un PIN de millonario y le llegó, o sea, los PINs tienen un valor que tú no te imaginas cuánto vale cada PIN dentro del plan de mercadeo, tiene un valor, tiene un trabajo hecho, así que siempre promueve el PIN y si no te gusta el PIN que tienes, pues cámbialo, pero es importante que si no te gusta tu PIN, alguien quiere tu PIN, así que siempre agradecido con lo que tienes, ¿ok? ¿Qué más? Y mi formación tiene mucho que ver con los HOM, ¿verdad? En cada HOM me ayudaban a dar mejor mi testimonio, ¿verdad? A explicar el plan de mercadeo, participa en estos entrenamientos, ¿en qué puedo ayudar? Sé proactivo, mira, ¿dónde pongo? Cargo el cable, prezi, prezi, le llevo la bocina, prezi, prezi, ¿qué? Pongo el té, pongo la sábila, estoy en el registro, o sea, aporta, el negocio no es de los presidentes, el negocio es tuyo, la reunión no es de Herbalife, la reunión es tuya, pero la reunión trabaja para ti, si tú llevas invitado, el STS, amigos, en Los Ángeles tienen un sistema de soporte increíble, o sea, tienen libres impresionantes, aprovechas el sistema de soporte que ya existe, no inventes la rueda, ya la rueda está inventada, lo único que tienes que hacer es meter gente y hacer el trabajo, los fines de semana de liderazgo, amigos, no son negociables, acabamos de desarrollar los fines de semana de liderazgo de este año, pero viene el siguiente evento que se llama el kick-off del mes de enero, este es el evento más importante donde tienes que enfocar y poner toda la leña al asador para tener la mayor cantidad de gente en el siguiente evento que es el general kick-off, la pregunta es, ¿ya tienes el boleto? ¿ya te aseguraste que tu bajolina tiene los boletos? Es el momento de hacer seguimiento, seguimiento y perseguimiento para que tengas la mayor cantidad de gente en esos eventos. Luego viene la extravaganza que es a medida de año y por supuesto la Universidad de Éxito que son los martes, jueves y sábados, porque ustedes son los lunes, miércoles y viernes, no sé cómo lo tienen, pero bueno, por ahí van los tiros, por ahí van los tiros, así que aprovecha el sistema, no pierdas mucho tiempo tratando de inventar la rueda como dije y sea un buen seguidor mientras desarrollas tu propio liderazgo. Y amigos, ya para cerrar, tengo aquí algo acerca de crecimiento. Número uno, abraza el cambio, anoté esto para cerrar. Número uno, te voy a dar tres perlas, tres perlas, ahí te va, tres perlas y cuando te cerramos nos vamos. Número uno, las millas extra, campeón no es el que entra en el zoom a la hora, campeón es el que se queda hasta lo último, hasta lo último, como buen luchador. Número uno, abraza el cambio. Crecer significa cambiar y el cambio duele, amigos, el cambio duele. Cambiarme de Arizona, estaba muy cómodo en Arizona y llegar a Tampa, o sea, no fue fácil. El primero en el stand me sentía como gallina despescozada, perdido, o sea, imagínate, ¿no? Entonces, ¿el cambio duele? Sí, pero es necesario para crecer. Si no, pregúntale a tu mamá, ¿el embarazo duele? ¡Claro! La parida cum duele y después la crianza, ¿sabes? ¿sabes? No, entonces es normal. Entonces, crecer significa cambiar. Es parte de la naturaleza humana desear el mejoramiento y al mismo tiempo resistirse a los cambios. Es normal resistirse al cambio, pero te hago una pregunta. Si te gusta cómo estás, no cambias, pero para que las cosas cambien, uno debe cambiar. Así que tal cosa resulta imposible. No puedes crecer sin cambiar. Es imposible, ¿ok? Dicen que una mentalidad orientada hacia el crecimiento impulsa a los individuos a un nivel más elevado de logros. Palabras ciertas. Palabras ciertas. No existen, escucha esto, no existen atajos que lleven a ninguna persona a ningún destino que valga la pena. No hay atajos. Amigos, el camino para el equipo de presidentes, pregúntale a su presidente. No fue que agarrara un shortcut. No fue que, hey, patro, méteme, ponme a mí como supervisor. Lo que tenemos lo hemos construido y por eso hay que respetar los pines. Número dos, segunda perla, adopta un espíritu educable. Adóptalo. Hay que bajar el ego, hay que ser humilde. Tú puedes aprender de todo el mundo siempre y cuando quieras. Imagínate si yo hubiese estado abierto, no me hubiese dejado impactar por la historia de Otilia Julián Caballero. No, yo soy piloto comercial. ¿Qué? ¿Esta señora de la India? ¿Indígena? Dije, si esta señora puede, yo puedo. Me inspiró. Así que, adopta un espíritu educable. El crecimiento empieza con un espíritu educable. ¿Qué implica esto? Significa sentir pasión. Amigos, ven los videos de Mark Hughes. Este era un hombre apasionado, no tuvo patrocinador, no tuvo mentor, tenía pasión, pasión. Le hacías así, le corría sangre verde, no sangre roja. Yo te aseguro, disclaimer, que se le hacías así a Paco Pérez, a John Tarton, ayer se le sale sangre verde. Esta gente no está en el negocio por dinero. Rebollo no está por dinero. Rebollo está por pasión. Mari, toda esta gente que está en los ángeles, esta gente está por pasión, se les nota. Juan Carlos Jiménez, el tamalero, esa gente tiene sangre verde. ¿Sí o no? Tú no ves el brillo en los ojos. Esa gente no está por dinero, amigo. Si tú estás en el barrio por dinero, te vas a ir por dinero. Así que apasiónate, no por lo que tienes ahorita, sino por lo que puedes lograr, siempre y cuando, disclaimer, hagas el trabajo. Pasión por aprender, pasión por poseer la intención de aprender algo, algo, todos los días. Todo lo que sucede en el texto, todo lo que te sucede, bueno o malo, es por tu bien y nada, nada sucede por mal. Las cosas que nos pasan para mal son lecciones de vida. Esto es una perla, amigo, de lo que te estás dando. ¿Ok? Y reflexiona sobre todo lo aprendido a fin de saber cómo lo puedes aplicar. Cómo lo puedes aplicar. Y última perla para poder cerrar aquí. Se llama haga que su amor por aprender sea mayor que su temor a fracasar. Te lo voy a repetir. Haga usted que su amor por aprender sea mayor que su temor a fracasar. y escucha esto, escríbelo. A veces se gana. A veces se gana y a veces se aprende para ayudar a otros a aprender de sus derrotas. Incluso el fracaso no es un fracaso. Si aprendemos algo de ello, así es posible convertir el fracaso en un amigo. Así que amigos, para mí ha sido un verdadero placer haber estado con ustedes esta noche.